Música Me suelto a una mujer viajera que va por distintos caminos haciendo que todas las mujeres lo mismo que hiciste conmigo llevando en el ámbito barracera, cargando la luz de tu oído un tiempo y un tiempo y luchoso, contando de muchos planteles nomás por ser cauderosos, caer entre los pasos que veré de todo por el rostro dañoso, por no investigar como eres Pues sabes que yo soy de vida, que yo sí quisiera de carne de carne de carne, de carne, de carne, de carne, de carne, de carne y君 dárte a la mente Y yo nunca más te la llenaré Y me botesme haciendo vellazo En un centro volando que yo soy mi hombre Y el día que sigo leyendo y gracias me loック Hope y gracias es tu nombre ¡Ah! ¡Vamos! 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 Y ese es tu nombre ¡Vale! A la iglesia te vas como siempre Nos veremos después en Rosario ¡ goat step anderen creyente ! Escúchame Dios para hablar de nuestra voz Cuando el rey donde la gente sabe Por la corta de las majestías Y si la noche no llegara todavía Lo esperaremos para hablar de nuestra voz Después del rosario Teo que me entregues Siento que no te va a pecar o de regresar Después del rosario Deseo que me entregues Subo con el fin pronto nos vamos a casar A veces ya te vas como siempre Nos veremos después del rosario No se te olvide que te traje tan humanario Disfrutaremos para hablar de nuestra voz Cuando el rey donde la gente sabe Por la corta de las majestías Y si la noche no llegara todavía Lo esperaremos para practicar mejor Después del rosario Después del rosario Espero que llegues Y quiero que en mi nunca has dejado de pensar Después del rosario Deseo que me entregues ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a casa!